La Frientía está teniendo una temporada muy buena. Aprovecho para contextualizar lo que es la liberatoria. Son objetivos muy parecidos con una historia también en general de sus espaldas, tanto en Italia como en España. En este caso, la Frientía en Agustín y dos Ligas, tiene seis copas y una copa a nivel de títulos en el campo de Sevilla pareja. Tenemos una Liga, tenemos cinco copas y en este caso otros tres en Europa League. En definitiva, con ello, nos enfrentamos los rivales que tenemos una historia en cada una de nuestras Ligas, tiene una trayectoria que queremos reforzar y mejorar. En este caso, el Euronimperia está al 50% por el potencial que nos ofrece la Frientía y el que podemos tener nosotros. La Frientía es un equipo que compite. El equipo que compite, que además en esta competición está teniendo una trayectoria muy muy positiva. ha sido incapaz de eliminar a Roma, de eliminar al Tottenham y de eliminar al Dinamo de Kiev, tres grandes rivales. Y creo que tiene un juego también que se adapta a las circunstancias del equipo rival, pero sobre todo que intenta imponer su estilo. Ese estilo está muy diferente entre el juego en base a mucho toque, en base a mucha capacidad ofensiva de gente de banda, de una capacidad de necesidad de jugar juego, mucho juego por dentro. Y es un equipo que procura tener el control del partido con el valor. Entonces, nosotros va a exigir mucho. Nosotros sabemos que es un rival, lo podemos analizar con los jugadores, le llevamos el máximo respeto en cuanto a dedicarle todo el tiempo para conocerlos mejor, porque va a ser una eliminatoria muy competida, porque la Frientía quiere y está compitiendo esta Europa League, como lo hacemos nosotros. Nosotros estamos muy ilusionados y generamos muchísima empatía en esta competición y el respeto va por delante. Y lo que sí es decir, creo que es una eliminatoria preciosa, muy bonita y muy competida con dos equipos, cada uno con su estilo, con sus estilos adaptables, pero sobre todo con muy buenos jugadores. Gracias. Gracias. Gracias.